¡Cuidado! ¡Ese es Perugua! Soy la estrella que te guía, lo menos lo que menos Soy la estrella que te guía, lo menos lo que menos Por eso quiero que bailes, mi vaso de molanillo Por eso quiero que bailes, mi vaso de molanillo Bala conmigo, muchachito Bala conmigo, muchachito Si no lo sabe bailar, si no te dejes me preocupar Si no lo sabe bailar, si no te dejes me preocupar A mí me llaman rockera A mí me llaman rockera Y te lo voy a enseñar Me la comigo, muchachito Me la comigo, muchachito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A las mujeres les digo que se muque su marido ¡Mujeres! 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 Porque se su marido Para que bailen pegado Para que bailen pegado Y vaso de molanillo Bala conmigo, muchachito Bala conmigo, muchachito Bala conmigo, muchachito Bala conmigo, muchachito Sobra, 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 sobra Bala, lo que ahora Pícalo Esa sí sabe ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vuelve a amarla! ¡Aquí ahora no es fácil! ¡Ja, ja, ja, ja! Pícalo, muy bien Ese es Robertin No cuquiaste, Kiara Y lo paraste ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias por ver el video!